Los integrantes del movimiento Ocupar Wall Street debaden las trabas policiales para continuar con su manifestación pacífica en contra de la desigualdad económica y el poder que ejercen las corporaciones en la política de Estados Unidos. Un grupo de indignados de ese país se estableció el lunes pasado en la acera del Federal Hall, un edificio público ubicado diagonal a la sede de la Bolsa de Nueva York. La policía los mantiene rodeados con vallas y están amenazados de ser arrestados si duermen, cantan o entorpecen el tránsito. El movimiento prepara para el día primero de mayo una nueva marcha en Manhattan con motivo del Día Internacional del Trabajador. Estados Unidos ha dañado al mundo en muchas formas, financieramente hablando con el dinero de otros países y gastando sus recursos naturales. explotándolos, teniendo bases militares donde no deberíamos tenerlas. Han dañado mucho y se necesita arreglar eso.